Tu grupo favorito Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta el infinito, sólido como un meteorito Lo que siento amas lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfío en que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras